¡Hola amigos de Blablashow! Yo sigo aquí en Macao en el Festival Internacional de Cine y les cuento que tuve la oportunidad de entrevistar a Lola Dueñas, esta actriz española maravillosa, Chica Almodóvar, que está presente con la cinta Sama de la directora Lucrecia Martel. De la experiencia de estar aquí al otro lado del mundo y presentar la película, nos contó. Pues la verdad es que de las cosas más bonitas del cine yo creo que es que una peli vaya a la otra punta del mundo y ver una sala de cine llena de chinos, ¿no? Es genial, es genial. Pero en Macao, al principio ha sido un poco shock, porque así es muy diferente a todo lo nuestro, pero luego al rato ya te vas acostumbrando. En Sama Lola comparte créditos con Daniel Jiménez Cacho y con el actor argentino Juan Minujín. Esto es lo que nos contó acerca de ambos. Bien, bien. Me gustó mucho también trabajar con Juan Minujín, que es un actor argentino maravilloso. Y quizá compartí mucho con ese actor porque tenía una manera de trabajar muy parecida a la mía y también me hizo ilusión ver que un actor que vivía tan lejos de mí, luego nos poníamos los dos a jugar y éramos iguales, ¿no? Y eso me encantó. Y luego, claro, yo tenía como momentos muy cortitos en la peli, en realidad. La verdad es que ha sido un relaje que he disfrutado muchísimo, muchísimo. También nos habló de lo que ha significado en su vida el haber sido dirigida por Pedro Almodóvar. Todo. Primero, un sueño desde que empiezas a ser actriz y eres muy jovencita, que se cumple. Aprendes todo el tiempo porque es una máquina, es un genio. Yo me acuerdo que me impresionó mucho la primera vez en hablar con ella o escucharle decir acción por primera vez. Y luego tuve una cosa como de conciencia de que al final he sido actriz. Una vez que él me estaba dirigiendo muy cerca de mí, fue como si de repente pudiese ver que al final había sido actriz. Y bueno, para este 2018 Lola tiene muchísimos proyectos. Esto es algo de lo que nos contó. Para seguir acompañando Zama, primero, estrenar una peli española de la que estoy más que contenta. Aún no la he visto, he visto solo trocitos doblando. Se llama Viaje alrededor del cuarto de una madre y la dirige Celia Rico Clavellino. Y mi compañera del alma es Ana Castillo, que es una actriz con un talento increíble jovencita. Y somos madre e hija, yo ya hago madres, claro. Y es una belleza, es una joyita de película. También tengo que poder estrenar la peli francesa El Se Pascual Que Show, de una directora de Marsella. Y luego voy a hacer un proyecto que me hace más que feliz en España, del que todavía no puedo decir nada. Pero me muero de ganas, lo voy a chillar por la ventana en cuanto pueda, en cuanto se pueda contar. Y voy a rodar dos pelis en Francia. La actriz española también quiso mandarles este mensaje. Hola, le quiero mandar un saludo a Blabla Show y un beso desde el Festival de Macao. Esta fue Lola Dueñas, devuelvo micrófonos y cámaras al estudio.